Música 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 ¿Alexander? No, soy tu vieja Ah, el jarros Como el cócter, bien conocido como el puño de hierro Ok Si tu insistes, con algo grande y fuerte, ¿correcto? Ahí está Ahora me quedé en el hueco ¿Sigues vivo? Un par de nalgadas Siempre ayuda Supongo Aquí tienes hijo, ahora lárgate, me molestas Ah, pero que es esta En serio, un pedazo de carne, pensé que iba a ser un medallot o algo, pero bueno Ah, el festival de RAD Aquí es donde me mandan al festival de RAD Ah, mierda Aquí vamos de nuevo Comidas No No Está en llama Conchituida, ¿por qué no me salió una advertencia? Pendeja Me dio un emblema para aumentar mi fe, creo que ese es el aumento de fe Que buena onda Oh, ustedes Shit, shit, shit Shit ¿Y sigue spameando esa onda? No Oh, fuck Sí Oh Jodas Oh Fuck Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje significa que la han traspasado mal es un what the fuck ya no ah genial saltas no no shit pero no 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 te cagas fuck ¿dónde están las escaleras? fuck fuck ¿por qué está avanzando el puto personaje en vez de quedarse quieto y solo lanzar la cuchilla? esquiva todo en la cuchilla subida este mano lo único que veo en el león es que es el león de su chucha y voy a sacarle entre putas y bajo mal por la armia no lo es jodas y aún así esquiva y que está de la cuchilla subiendo? entonces tiene que salir almayin no no etc no Pero no quita el hecho de que esa huevada es fea, dura, grosa La putrefacción escarlata Y no le digas pobre numbre escarlata huevón Ese es horrible Sinceramente la persona a la que le dieron la chamba para traducir las cosas No tenía nada de creatividad Me llega al corto que su traducción sea pobre numbre escarlata Cuando es, en inglés está como rock Y suena mucho más chévere putrefacción escarlata Me llega al corto esa traducción mierdosa Se enojó la niña Pero tengo que hacer contenido del Den Ring para poder ir jalando Oh no Motherfucker ¿Te voy a curar? ¿Algunos centímetros más tarde? No ¡No! 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 ¡Vamos, otra lanza! Uh, ¿dónde está la gracia, mano? Escuche un perro, fuck ¡Da madre, déjenme entrar! No, ni merga Debería estar por acá cerca esa esfera No mami, es más leones Y son dos, a las justas pude acabar con uno Fuck, 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 fuck ¡Mi escalera! ¿Para dónde voy? ¡No le bajan nada! ¿Le cayó la guachita? No me van a dejar salir, el mundo está esperando, me imagino ¡Ya! ¡Ahí vamos! ¡Se abrió! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Safe, safe! ¡Punto seguro, punto seguro! ¿No se fue? ¡Ley no puede saltar! ¡Ajá! ¡Sabía que te habías quedado atorado ahí! ¡Hijo de...! ¡Qué trucazo, no? ¡Grr! 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 ¡Fuck! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Woo! ¡Uy! ¡Es limitación solo para uno pendejo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uno p2! ¿Bistblood? ¿Old fan? ¿Y por qué me sirve todo eso? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde ¿Dónde vergas estoy? ¡Madre! ¡Pinche laberinto! ¡Oh, fuck! ¡Sí! ¡Baja rápido! ¡Ah! Gracias, justo adelante ¡Eso vienes diciéndome hace rato, mano! Gracias, adelante, gracias, adelante No sé cuánto tiempo llevo buscando la gracia ¡Y son tres! ¡Veas, pendejos! ¿Son tres? ¡Qué tampoco! ¡Ah, fuck! ¡Sí! ¿Porque salía no era una puerta secreta por acá? ¡No, no! ¡Qué verga! Ahora parece ese hombre de hojaláte del pago de osbado Esto sería una armadura prácticamente histórica históricamente correcta Con ese casco Y además es el mejor casco que encontré ahorita ¿Qué? ¿Por qué veo lucecitas? ¿Por qué? ¡Gracia! ¡Al fin, carajo! Unos momentos después Aquí vamos, señoras y señores No sé lo que me espera más adelante Pero vamos a ver ¿Otra vez tú? ¡No te muevas! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Fuerte, rápido! ¡Fuerte, rápido! ¡Fuerte, rápido! ¡Por intentar matarlo rápido! ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay uno aquí? ¡Pedazo de madera! ¡No! ¡Pedazo de mierda! ¡Puta madre! Y hasta las bancas Se meten en el camino Puto tronco Concha de su vida A ver, ¿quién está aquí? Habiendo otras cosas Que puedes viciarte, ¿no? Oh, fuck Concha de su vida ¡Abajo! Eh, una invocación Un montón de muertos Por todos lados ¡Estoy vivo! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Táquese! Si me diera esta armadura Sería chévere ¡Oh, una... Una halber Más ocho manos Y pedazos de carne ¡Helicópter! ¡Helicópter! Una maldita belleza ¡Mendejo! ¡No! ¡Fuck! El daño que hace Cuando lo logro conectar bien, huevo Tengo que matarlo Tengo que matarlo E inmediatamente correr De una esquina Quitarme la lanza Y equiparme las espadas Esto es lo que tengo que hacer Castigarnos físicamente Recordar que somos un fracaso Y sospechar de las intenciones De los demás Lo tengo ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Fue... ¡Nee! ¡Qué! ¡No jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Cómo que me viviste! ¡No! Aléjate, Crisol Te estoy viendo, pendejo ¡No! ¡Cucha de tu vida! ¡Quítate esta! ¿Dónde carajos está mi espada? ¡Listo! ¡Viste, concha! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Por el crustáceo cascarudo! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, mi juanja! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Me engañó el concho! ¡Sumir a este! ¡No! 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 ¡Tiene, Luis! ¡Se murió! Lamentablemente perdimos a Jairo durante la pelea ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Wat! ¡Wat! ¡Ah! ¡Fuck me! ¡Los aliens! ¡Puta madre! Elden Ring versión Boruto Con Chesu y empezaron a traer aliens al juego ¡Sinceramente no me puedo quitar de la cabeza! Estos simplemente son putos aliens Podrían decir, no sé que son seres de otra dimensión la vaina así vienen de las estrellas o sea, técnicamente aliens ¡Hoy! ¡No le bajo nada! ¡Allá! ¡Brutality! ¡No te metas, perro! ¡No! ¡Uh! ¡El otro perro no le está mirando! ¡Anastasia! ¡Ah mírala! ¡La pendeja se está! Ok Te quería matar de una manera chévere no quieres entonces ¡Con la puntita! No quisiste morir de una manera chévere ¡Hasta así! ¡Oh fuck! ¡Sube pendejo que te chapan! ¡Sube pendejo que te chapan! ¡Me quiso posar el culo huevo! ¡Me dejaron pito! ¡Aún sigo pito! ¡Pum! ¡Hasta el fondo! Sí, creo que es por aquí ¡Ah! ¡Fuck sake! ¡No quiero pelear contigo, bonito! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Tú no vas a dar ni un skill! ¡Nada! ¡No vas a dar ni mierda por matarte! ¡Así que por la hueva! ¡Nadie ama! ¡Galbilla! ¡Tapá! ¡Madre! ¡Cuando me dicen comprar algo estoy hambriento! ¡Muy hambriento! ¡Oh! ¡La ropa del confesor! ¡No mames! ¡Puedo usar la ropa del confesor! ¡Qué rica! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Como de verse, carajo! ¡No veo ninguna gracia! ¡No! 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 Gracias por ver el video.